Música What the fuck? Salam Aleikum, amigos míos, ¿cómo estáis? No me interrumpáis cuando estoy cocinando. Mirá lo que pasó, te voy a contar un secreto. A nadie se lo decís. Se me estaba apachuchando el choclo en la heladera. Entonces, dije, vamos a comerlo. Ahora que está frescor, como tenía oso buco congelado, vamos a hacer un puchero. Pero como no fui a ser mandado y es primero de mayo, día del trabajador, vamos a hacerlo con lo que había en casa. Le podés agregar más cosas, por supuestamente. Yo tenía esto y iba a ser un puchero sencillo con lo que tenemos acá, que eran dos papas, una negra, una mal lavada, una batata, un pedazo de calabaza, aunque hay calabaza entera, pero esta estaba abierta, una zanahoria, y acá hay un poco de puerro, cebolla verdeo, un apio, un poco de perejil, ¿ok? Era lo que había. Tenés zapallito, le pones zapallito. Tenés repollo, le pones repollo. De hecho, todo lo que te guste se lo vas a ir agregando para que podés tener un caldito súper riquisísimo, ¿verdad? Ok, yo acá tengo agua, que no la voy a cocinar acá, porque me la llevo para la cocina, porque acá va a tardar 6 millones de años. Ya le puse sal gruesa y le puse acá había pimienta, se la tiré recién. Vamos a meter todos estos pedazos acá. Los ponemos ahí y chau, perinola. Esto se va a empezar a hacer un caldoso de carne bien nutritivo, ¿verdad? Cerrás. La vas a cocinar al menos una hora, hora y media. Después le vamos a agregar esto. Yo en este caso tengo las papas y eso, que lo vamos a cortar todo en pedazos más o menos pequeños y por ahí se lo meto todo junto. Si no, en orden de durabilidad, de duración, de dureza, la vas a poner. Lo más duro primero, lo más blandito lo último. Ahora vamos a espumar un poquitito. Todas estas son impurezas de la carne. Las vamos a ir sacando y después seguimos cocinando. No te olvides de espumar. Ok. Una vez que hemos cortado así, si querés la cortaste a chiquitita. Espera. Sacamos esto. Lo traje solo para que lo veas acá, porque lo estoy cocinando ya en realidad, ¿sí? Así como está nomás la carne ahí adentro, yo le tiro así la verduraje. Ah, prendeme la luz. La verduraje así. Y desde acá hace un toque. ¿Sí? Bueno. Y voy a... Y... Voy a agregar esto. El batati. Así. El batati. El papiña. El zanahoria. No, listo. Está ahí. Le vamos a dar primero un poquitín a eso y le voy a agregar otro poquito de sal, porque le hemos agregado el maduro. Le vamos a agregar otro poquito de sal y le voy a poner un sarambondili de estos sin los palos, acordate que esta que uso yo viene con, como verás, ¿ves? Ah, bien, chiquito. Mirá. Ahí. Los palos de los ajíes. Que no desperdician nada. Es impresionante, boludo. Entonces, para después no comer un pedazo de palo, bien picoso para nosotros. Vos ponele azúcar, si querés. Listo. Ahí quedó. Juntas esto, porque es la mesa de tu casa, no estás en el gourmet. Y ahora a esperar a que empiece a precocer la papa. Dentro de un rato le agregamos ya el zapallo, ¿ok? Ahora lo voy a mover para que todo se vaya abajo del agua. Ahí, ahí, ahí. Encontré dos cebollitas, mirá. Así que como encontré estas dos, se las tiro. Y chau, porque las encontré recién. Ok. Ya casi está. Así que le vamos a agregar ahora los choclines. Estos. Ahí. Turu, turu. Turu, turu. Ahora después los acomodo. Para que queden hundiditos en el agua, ¿sí? Ahí. Y ya en un rato comemos. Mirá. Pum. Pum, pum. Chocliño, patatiña, cosa naranja. Ah, que va bajo la tierra que come lo conejo. Bueno, papa. A mí me encanta mucho el puchero, la carne que se deshace, cosa que a otros no les gusta. A mí me encanta. Y como te dije, mirá. Un caldito bien sustancioso que te queda. Que si haces buena cantidad, con buena cantidad de verduras y qué sé yo, después lo podés congelar. En cubitos. Después lo calentás. O en bolsitas de nylon. Para otro día, mañana le agregas fideíto, le agregas lo que quieras. ¿Ok? Espero que mientras estuve cocinando todo esto, te hayas ido a tocar el botón de suscribir al canal. Porque voy hasta tu casa, te pego tres piñas, vuelvo y después me como el pucherazo. ¿Ok? Mirá. Esto es amor de abuela. Eso es lo que sentís cuando comes puchero. ¿Cachás? Hola, hola. Bueno, nos vamos. Nos veremos en el próximo video. Es una comida muy sencilla, pero como la iba a ser, te la quería compartir. Ti. Ti. Me voy a comer. Chau. Chau.